¿Qué? ¿Vamos? Siempre te dejas la ventanilla abierta. Pues anda que tú. Lo siento, es que estoy un poco nervioso. Hace mucho que no vaya a una fiesta. Yo lo que quiero saber es por qué nos han traído estos dos. Chiqui, eco-friendlies, compartimos coche. Y además así nos conocemos un poquito antes del perreo, ¿no? ¿No? Perreo. ¿Y la música? Yo ni me escondo ni me atrevo. Mejor que os diga ella. Es que esta fiesta tiene su magia. Toma. Oye, ¿dónde has dejado la chaqueta? No te escucho. ¡Qué mazo! ¡Qué gusto! ¡Qué bien! ¿Qué siento esto? ¡Tú, tú, tú! ¡Vamos! Eh, chicas. ¿Pregues algo más tranquilito, no? Por favor, que se me va a salir el corazón. ¡Ale, envío! Pues sí, no sé. ¡Ah, chicas, qué fiestón! Sí, pero subimos un poquito a la media de edad, ¿no? ¿Pero qué dices? ¿Y ahí está Fran Perea? Oye, si cortamos la música, me subo la guitarra y toco la del vecino de al lado. No, no, yo creo que no. No, no, yo creo que no. El tío, yo las ganas que tenía de esta fiesta y se me está acabando en tres minutos, ¿no? Oye, ¿cuánto tiempo lleva sonando esta canción? ¡Para, Eri! Oye, ¿me compartes la clave de tus datos, por favor? ¿Para qué si ya te las sabes y además nunca subes nada? Toda la razón. Vais a ser súper amigos, ya veréis, ¿a qué sí? Pues sí. Es que no sabéis lo que une hacer una serie juntos. Sí, sí. Qué guay. Oye, que nosotros no íbamos a por otra ronda, ¿vale? Pero aquí no hay barra, ¿no? No. Ostras, perdóname que me estaba despidiendo de Carlota. Qué guay, ¿no? ¿Volver a ser amigas en el baño? ¡Te quiero, tío! ¡Te quiero, tío! ¡Te quiero, tío!